buenas que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos gracias a jideki azul of acompañado de área 2 de élite es un gran poco que no sé por qué no lo utilice hace mucho tiempo en la halloween cop trago aliento por sombrío y golpe cuerpo creo que ya le hicimos vídeo en la 1500 pero no lo habíamos tenido en una copa temática aparte de eso te tengo una sorpresa especial sólo para los que se queden en el transcurso del vídeo y sobre todo si ha sido antiguo del canal en el pvp también cuando he estado saliendo haciendo blogs antes te vas a enterar de esta enorme sorpresa así como yo lo tengo y pues el día de mañana voy a mostrar el vídeo de la sorpresa que les tengo más adelante no es muy efectivo tiene gran aguante en el hp las también tiene 140 en la defensa 109 nada mal y 121 en el ataque sus estadísticas están demasiado buenas demasiado balanceadas para el gusto que puedan tener algunos yo básico que gran trabajo hace ya se lo está sacando a trap y sobre todo que trap y no es uno de los poques más utilizados en esta copa halloween pero sí que tiene ciertas debilidades hacer un pokémon de tipo siniestro dragón debilidad al bicho al dragón x2 al hada que ahora te puede aparecer en cualquier momento a lucha al hielo y resistente al siniestro al fantasma x2 al psíquico al fuego al eléctrico planta y agua es decir que a varios tipos del meta va a estar resistiendo el amor disco impulso dragón mordisco de básico no te va a gustar para nada y pulso dragón te vas a demorar una vida poder cargarlos ya a la par de que no vas a poder hacer casi mucho le sale la conexión de vino sé por qué se queda pegado no sé si a ti te ha pasado algunos dicen del happy mode de todo eso se está hablando últimamente que algunas personas cuando ya tienen una desventaja al final te sacan este tipo de anzuelo por decirlo así a las personas que están rodeados con el celular y termina ganándote el rival el combate activando quizás el happy mode cosas así no te puedo decir así se acierta si es que es cierto no no lo he visto así en vídeo testeado en este momento creo que está pasando pero las personas que concuerdan coinciden en lo mismo y alguno que otro por ahí ha mencionado happy mode que sucede cosas así no voy a abundar más en el tema a menos de que pueda ser necesario de que hayan muchas cosas que se puedan decir y puede haber una explicación a ciencia cierta de lo que sucede aquí que de 1500 de s&p con 0 15 15 si lo tienes así bienvenido pero si te va a costar muchos polvos estelares el poder marcar lo que hace hasta el 32.5 bueno el primer combate no termina ganando por cosas así se ha cortado el vídeo todavía jideki lo tenía cortado no grabó más hija y dragón seguiría sí o sí para la master llevándolo al nivel 50 te sugiero que puedas tener uno si es que más adelante puede ver alguna temática también en la master con niente que nunca se sabe y bueno qué oportuno que haya salido al menos un vídeo de esto de esas cosas que suelen pasar y déjame en los comentarios de ti ha pasado súper eficaz con hombre le queda el ataque en el fiado cambia demasiado rápida vino sur se espera que pueda hacer el cambio porque si no se le iba a poder formar y acá es donde viene la vanguardia bien grande porque el golpe cuerpo tiene una gran cantidad de vida para quitarle y sobre todo porque no tiene bonus está pero lo bueno es que golpe cuerpo va a ser un gran trabajo quitándole un daño neutral casi hasta la parte dejándolo con el trago aliento a básicos una cuarta parte le ha costado un escudo pero le sacan a su merrill que grandísimo suelo lo voy a comenzar a utilizar ya se van a dar cuenta porque lo voy a utilizar sobre todo para las personas que se queden durante el vídeo van a recibir alguna sorpresa que las celebren conmigo porque espera de este momento durante un año y pico casi llegando a dos pero no hay mal que por bien no venga y no hay mal que dure más de dos años bueno de nuevo con el golpe cuerpo daño neutral está muy bien a su merrill sólo le queda el poder escudar utilizar el primer cartucho utiliza el primer escudo y rayo hielo le hace súper eficaz al igual que cara antonio así que ambos ataques pues sería lo mejor que le pueda lanzar a su lado a menos que lo pueda tener con hidro bomba veneno y que es súper eficaz no lo quiere utilizar con el escudo igual lo puede resistir aún le queda un pokémon por sacar y ese bola y le vuelven a cambiar a humbrio no importa está muy bien que le puedan hacer vendiendo de x es un gran spammer utiliza su último escudo quiso hacer el cambio pero se arriesga lanzarle a humbrio lo que el rival no sabe es que tiene hacer bola y detrás como último closer que le puede dar la victoria todavía a este equipo que le puede dar la victoria porque asumir y no tiene ninguna energía cargada y aparte de eso que la vida no le favorece en nada aún se queda con la mitad de los básicos y el juego sucio no le puede lanzar a su merrill termina ganándole básicos y lo único que queda es poder lanzar el retribución para que pueda ganar este combate ya que hemos visto o sabido de que le puede quitar un poco menos de la mitad de la vida o llegando casi la mitad de la vida depende cuánto puede tener tu set bola y si es que lo tienes al nivel 50 o si solo lo tienes al nivel 40 o mucho menos ni la wii ui no mirror match de venenos cambia demasiado rápido para lanzar el golpe a cuerpo esto como cuando se veía en la baby cup el que cambiaba primero y el que podía lanzar mejor en los ataques terminaba ganando por eso la mayoría utilizaba al final a vigor para que pueda servir al menos como un gran spammer de que pueda quitar los escudos que para eso ha venido de que resiste el tierra viva por eso me encantó ver esa hp y esa defensa que no dejan nada que desear sino que está muy bueno es uno de esos poques que te digo que desde el inicio me gusta ver esas estadísticas porque pueden sorprender bastantes y algunos se pueden defender con sus ataques o si no con la combinación de tipos que pueda tener por eso que no hay que sorprenderse solamente de las estadísticas sino ver qué tan bueno puede rendir el poque con esos ataques que le convierten bien sea como un poco meta o bien puede ser como un poco meta esto me encanta porque es un pokemon de tipo así que ven en x y va a ser una buena cantidad pero le quita el último escudo no le puede lanzar el ataque tipo bicho solamente le queda lanzar el veneno x al menos quiere utilizar su primer escudo era daño neutral veneno x de nuevo y mira básicos que grande que grandes para ver ya cargado dos antes de que le pueda lanzar su mejor ataque que sería meter vuelo porque si no se va a demorar mucho más encargarle hace súper eficaz y aún le queda es punta y es punta oscuro si me gusta porque en el ataque es grandísimo sobre todo si ya el rival se queda sin escudo le cambió demasiado rápido han ido wing un veneno no creo que lo vaya a dañar sería no muy efectivo al menos que le vaya a lanzar el tierra vio pero se fue por el colmillo plancha necesario para quitarle toda la vida a menos de que vaya a quedarse un poco con escuta porque tiene que guardar el último escudo ya que no es muy efectivo como pega lo nerfea y al final un retribución sería toda la vida para escuta no tiene nada más que hacer se va a demorar mucho más en poder lanzar bien sea un lanza llamas si es que lo tiene con el triturar si hubiese sido oscuro pues me sorprendería de que pueda tener algo más con ese escudo pero nada más que ser el rival solamente dama notas ha llegado porque esto ya se terminó retribución le da la victoria en este tercer combate ahora viene lo que quería mostrarles por fin después de más de nueve temporada bueno esta nueva temporada hemos llegado a rango leyenda sacando un grandioso 5 a 0 y esto lo van a ver en el próximo vídeo que sería el día de mañana ya que el día jueves pues por lo visto la mayoría de youtubers incluyéndome sacamos los vídeos de los nuevos poques para que puedas ir y ver cuál es el pokémon que puede ser preferible para ti y puedas utilizar muy bien tus polvos estelares pero sí me gusta agradecerles a todas las personas que estuvieron ahí sobre todo en el camino en la trayectoria hasta poder llegar a ese grandioso rango leyenda pues esto no le ha querido comentar en redes sociales aún no sólo le ha querido compartir con ustedes ya el día de mañana lo voy a estar publicando en todas mis redes sociales se me lengua la traba y pues muchísimas gracias por eso continuemos con el cuarto combate presionante decirle que vamos a tener el vídeo porque si lo he grabado definitivamente toxic rota versus área 2 no es muy efectivo básico sólo le queda poder lanzarle el plancha pero tampoco es que sea gran 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 sino el plancha al menos va a poder hacer algo poder nerfear lo es la parte más importante por más de que no sea muy efectivo porque no le pueden lanzar el bomba luego lo mejor que podría tener sería lanzarle el bombo fango pero como ha llegado primero y ya está nervioso esa parte me gusta porque lo deja hasta la mitad y también el plancha por más de que no sea muy efectivo es un gran ataque porque tiene bonus staff el cual le da mucho más ataque a área 2 para que puedan bajarle el bombo fango ya no comienza a verse tan peligroso después de haberle lanzado el segundo y doblemente nerfiado es mejor pero en el tercero no creo que vaya a resistir al menos lo está dejando en el rango de básicos con el cual puede entrar al final suelo y pueda farmear se lo al menos que puede entrar set bola y también porque el bombo fango en el bombalodo van a poder hacer algo lo ha dejado en la zona de farmeo eso está muy bien a menos de que vaya a cambiar de pokémon y quiere arriesgarse pero bueno tiene los dos escudos sólo le ha lanzado un par de básicos con los trago aliento y tiene que ver si es que entra hoy esto me encanta crostel no tiene mucho más que hacer solamente lo tiene con las anteriores y golpe cuerpo va a ser un gran daño va a utilizar el primer escudo si no lo va a dejar casi en la nada utilizando a su último pokemon y craster sobre todo sería un pokémon que sale como de switch pero sobre todo cuando ya has tenido todo armado pero si te sale un pokémon tipo suelo como que no hay mucho que ser más que lanzar los básicos y con este básico se despide y tiene que mostrar al último pokémon para ver qué es lo que puede hacer ya que a drago aliento se lo baja y el último pokémon tiene que resolver todo sale venomod menos mal que el último pokémon no es tipo bicho menos mal que haría dos lo tiene dado y eso me encanta porque haría dos de élite va muy bien y son bola y sólo sería la cereza del pastel a drago aliento no ha bajado hasta la mitad de la vida que grande que brutal que tremendo es su lado dentro está halloween con definitivamente una gran opción y si tú lo tienes pues a prepararlo desde desde ahora para que pueda servirte mucho más sobre todo porque pueda subir esos puntos y el día de mañana pues le voy a estar mostrando el equipo que llevado y pues alguno me preguntan jose y cómo sacas esos equipos pues todos encuentro por ahí pibó haciendo comentarios con algunos compañeros poniendo en práctica el equipo sobre todo antes de poder lanzarlo y es una de las opciones que me encantaría que pueda poner pokémon go sobre todo más adelante de que pueda ver esas batallas o sea que no tenga clasificatorias solamente sean amistosos si es que no tienes algún compañero eso va a ser muy random y puedas probar equipos puedas ver el ajo puedas ver cuál te funciona cuando te funciona y si un equipo te está dando unos muy buenos resultados sobre todo que puedas probar en la bebé pues te va a servir un montón para que puedas tener una estrategia segura concisa sobre qué pokémon es puedes resistir a que pokémon es les haces más daño y tengas una estrategia y estrategia variada me gustaría que puedan implementar algo así así como la clasificatoria y la parte normal pero la parte normal aún no está en pokémon go espero que más adelante esté y como le hace a básicos al mandibus como le hace a básicos me encanta con las de golpe aéreo nada papá esa defensa está muy grande muy buena ya tiene el pulso umbrío depende del pokémon que quiere sacar a un golpe cuerpo definitivo lo bueno es que no ha colado el básico espero que ya pueda tener la ventana de cambio si no va a tener que esperar un poco más ya tiene la ventana de cambio pero no hay nada más que hacer ahora sí puede entrar área 2 tranquilito a bajárselo a básicos porque había ganado esa prioridad y veneno x va a estar haciéndole súper eficaz a cada rato antes de que pueda llegar a sus mejores ataques como en el caso de que pueda lanzar el puño meteoro le cambia demasiado rápido toxico y nada que hacer se terminó este combate porque ya utilizó los dos escudos aún le queda dos escudos y aparte a básicos no creo que vaya a ser su mejor trabajo ya que no es el gran gran bombalodo como se necesita a lo mejor hubiese sido el bombo fango pero es que no le quita la vida como se necesita en este caso si ha pasado con el wifi como te das cuenta que ha habido un problema con el wifi porque al final terminas pegando y sigue aumentando tu energía pero al final con el otro modo que había o que existía o que bueno sigue siendo tema control especial y debate pues aún le queda esa energía al rival al final tú no cargas nada te lenteas y terminas perdiendo ese combate cosas así sucede clef igual no tiene más escudos solamente le queda rendirse a básicos no va a poder hacer nada con esto ya tiene creo que como seis básicos le faltaría 9 12 básicos para que puedan hacer dos ataques mientras que ya era área 2 ya no se me lengua la traba puede ganar a básicos pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy el día del vídeo del día de mañana va a ser muy esperado yo sé con sedu está con sedu games y nos vemos en el próximo vídeo chao